Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este tu canal Modo FBA. Uno de los problemas más comunes que las personas que se están iniciando a vender en Amazon se encuentran es que no pueden vender casi de nada en Amazon, porque cada vez que escanean un producto están bloqueados, no pueden venderlo. Y por eso estoy haciendo este video, para enseñarte cómo desbloquearte en Amazon paso a paso. Te voy a mostrar todo lo que tú necesitas hacer para desbloquearte. Así que sin más, comencemos. Y bueno, empecemos de una vez con el video. Entonces te voy a dar 10 pasos que tú tienes que tomar para tú poder empezar a desbloquearte ya sea en categorías o en productos en Amazon. Estos son los pasos que tú tienes que seguir para que lo hagas de la manera correcta y para que no tengas ningún tipo de problema. Entonces comencemos de una vez. Lo primero que tú vas a necesitar es una cuenta de Amazon. Pero en este caso, tú vas a necesitar una cuenta profesional. En videos anteriores he hablado de que tú puedes usar una cuenta individual si tú estás empezando a vender en Amazon y quieres ver cómo es el negocio. Pero ya en este momento, si tú quieres empezar a desbloquearte, ya tú tienes que ir tomando el negocio más en serio. Y yo no sé si es por eso, pero Amazon requiere que tú tengas una cuenta profesional. Así que lo primero que tú vas a necesitar es una cuenta profesional. Ya hemos hablado de ella. Te voy a dejar videos por aquí para que tú puedas seguir el tutorial completo de cómo crearte una cuenta. Pero esta cuenta cuesta $39.99 todos los meses. Así que definitivamente vas a necesitar una cuenta profesional. Lo segundo que vas a necesitar es, vas a necesitar crearte una LLC o una empresa para tu cuenta de Amazon. En videos anteriores he hablado de que este paso de crearte una LLC no es necesario si cuando tú estás empezando a vender en Amazon. Pero vuelvo y lo repito. Ya en este momento que estamos, si tú quieres empezar a tomar el negocio en serio y quieres empezar a desbloquearte en productos, en marcas, en categorías, entonces ya tienes que tomar el negocio en serio. Y es por esto que tú vas a necesitar una LLC. Ahora tú quizás te estás preguntando, pero por qué yo voy a necesitar una LLC en mi cuenta de Amazon para poder desbloquearme? Y aquí es donde vamos a ir al paso número 3. Y es que en el paso número 3 tú necesitas buscar o conseguir un distribuidor autorizado para tú poder desbloquearte en Amazon. Y qué es lo que pasa? La mayoría de distribuidores autorizados no quieren estar teniendo contacto con personas que no son negocios. Y ahí es donde entra la LLC. Por eso es que necesitamos tener un negocio, porque cuando vayamos a un distribuidor autorizado, no vamos a ir como Leonel o como tu nombre, no vamos a ir como el nombre de nuestra empresa. Entonces, por eso es que necesitamos una LLC. También te voy a dejar un video que hice por aquí de cómo abrirte una LLC totalmente gratis. También te voy a dejar el video. Entonces, solo segundo que necesitamos y ya lo tercero te lo mencioné, necesitamos empezar a buscar distribuidores autorizados. En este caso, muchas personas y yo personalmente he usado este que se llama Frontier Co-op. Entonces, digamos, este es el tercer paso a conseguir un distribuidor autorizado como este. Luego que tú consigues el distribuidor, tú vas a necesitar crearte una cuenta con ellos. En este caso, tú tendrías que venir aquí donde dice sign in o crearte una cuenta. Y cuando estés aquí, entonces vas a tener que darle aquí a donde dice crear una cuenta para tu compañía. Y le vas a dar ahí. Y luego entonces tienes que crearte la cuenta con ellos en la plataforma de Frontier Co-op. Pero ya sabemos, necesitas crearte entonces una cuenta con un distribuidor autorizado. Entonces, luego de que ya tú tienes una cuenta aprobada con ellos, de que ya te aprobaron tu cuenta, ellos te van a pedir toda la información de tu LLC, LIN, toda la información. Luego que ya tú tienes la cuenta activa con ellos, ahora tú necesitas empezar a buscar productos. Pero ojo, estos productos tienen que estar en Amazon. O sea, esos son productos que tú los tienes primero que buscar en Amazon. Y cuando tú entres a Amazon y tú veas que estás bloqueado, que no puedes venderlo, entonces tú vas a tratar de buscar esos mismos productos en la página del distribuidor. En este caso, esta es la página de Co-op. Aquí tú tendrías que ir a la categoría y empezar a buscar productos. Entonces, por ejemplo, vamos a ir aquí, vamos a ver qué ellos tienen. Y después vamos a tomar, no sé, este producto como ejemplo que está aquí. Lo único que yo tendría que hacer es asegurarme de que este producto que yo estoy viendo aquí en la página del distribuidor está también en Amazon y que con la compra que yo haga en el distribuidor, yo pueda desbloquearme en Amazon. Entonces tengo que asegurarme que sean el mismo producto que yo esté viendo en Amazon y que tenga el distribuidor autorizado, porque necesitamos que sea el mismo producto para poder desbloquearnos. Ahora ya conseguimos un producto que está en Amazon y que también lo tiene un distribuidor autorizado. ¿Qué yo tengo que hacer ahora? Bueno, antes de tú poner la orden, lo que yo te recomendaría es que le des a desbloquearte en Amazon. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy tratando de desbloquearme en este producto que está aquí. Antes, digamos que yo conseguí este mismo producto en un distribuidor autorizado. Antes de yo ordenarlo, lo que tú tienes que hacer es tú vas a ir como que tú vas a vender el producto y le vas a dar a desbloquearte. ¿Por qué te digo eso? Porque me ha pasado muchas veces a mí que antes de yo pedir un producto, yo lo doy aquí a requerir que me aprueben y te puede sorprender las veces que ellos te aprueban, te autoprueban así de la nada. Así que antes de tú hacer la orden, primero ven aquí y le das a ver si ellos te van a aprobar. En este caso, vemos que no, no me aprobaron, entonces ya sí podemos seguir haciendo la orden en el distribuidor porque sabemos que esta marca no nos va a desbloquear. Entonces, después que yo me aseguro que Amazon no me desbloqueó, lo que yo necesito hacer es ordenar 10 productos. Por ejemplo, en este mismo ejemplo que estamos viendo aquí, si este sería el producto que yo necesito, yo tendría que agregar 10 productos de esto a mi carrito para ordenarlo. Y aquí también tienes que pensar bien esto que te voy a decir, entiendo lo que te voy a decir. Aquí no estamos buscando productos que nos van a dejar beneficios. Si tú encuentras productos que te dan beneficio, mucho mejor. Pero básicamente aquí lo que estamos haciendo es tratar de desbloquearnos de una categoría o de una marca. No estamos tratando de generar ingresos, pero siempre tratamos de perder lo menos dinero que uno pueda. Siempre tratamos de perder. Y si puedes ganarle algo, yo he conseguido productos que quizás o salgo en pato, le gano unos centavos, pero aquí no nos estamos preocupando por hacer dinero. Nos estamos preocupando por desbloquearnos. Así que voy a agregar 10 de este producto al carrito y luego lo voy a ordenar. Pero antes de tú ordenarlo, muy importante, tienes que asegurarte que el nombre que tú estás poniendo en la cuenta, o sea, el nombre cuando tú te estás creando una cuenta, créalo con el mismo nombre que tú tienes en tu cuenta de Amazon, que sea el mismo nombre, que sea la misma dirección. Todo tiene que marchar perfectamente. No puede haber ningún tipo de problema porque Amazon es muy conocido por portar problemas. Así que si tú tienes dos nombres y tú te llamas Juan Miguel Ortega Guzmán, así mismo tiene que estar en ambos lados. No es bueno que de un lado tú solamente tengas Juan o Juan y tu dos apellido y del otro tenga Juan Miguel y tu dos apellido. No, es bueno que estén idénticamente en ambos lados. Si vas a usar los dos nombres, entonces que sean los dos lados o si solamente usas un nombre y un apellido, como sea, pero que sean igual en los dos lados para que después no tengamos problemas a la hora de desbloquearnos. Entonces, básicamente ordenamos 10 productos de esto. Entonces, cuando recibamos esos productos en nuestra casa, ya estamos listos para empezar a darle los documentos y las fotos a Amazon para desbloquearnos. Entonces, básicamente vamos a poner este ejemplo que está aquí. Este ejemplo es una comida de bebé. Que yo no estoy desbloqueado para venderla en esta subcategoría. Entonces, yo le voy a dar aquí a desbloquear como que quiero desbloquearme aquí. Y luego vamos a ver que aquí dice que necesito aprobación para Baby Food. Pero aunque aquí no lo diga, yo sé que yo lo que estoy tratando de desbloquearme es en una subcategoría. Si fuera en una marca, por ejemplo, por eso tengo esta aquí, que es de Pokémon, que yo también estoy bloqueado. Yo le voy a dar a desbloquearme y ustedes van a ver que aquí me dice que yo estoy tratando de desbloquearme en la marca. Ahí donde dice Branded, eso es marca en la marca Pokémon. Esa es la gran diferencia. Que aquí yo me voy a desbloquear en esta subcategoría. Y en eso tienes que tener pendiente y tenerlo muy en cuenta que tú quieres hacer. Si te vas a desbloquear en una subcategoría o si es una marca que tú estás buscando desbloquearte. Tenlo pendiente de esto. Entonces, vamos a suponer que le voy a dar a que me quiero desbloquear. No me va a desbloquear. Entonces, como ya sabíamos, no me va a desbloquear. Entonces, aquí me está diciendo qué es lo que yo necesito. Vamos a ponerlo en español. Y aquí me está diciendo que le cuente. Entonces, aquí lo único que necesitamos hacer es que le vamos a decir que nosotros somos un revendedor o distribuidor. Entonces, aquí me está diciendo que al menos vas a necesitar una factura de productos de un fabricante o distribuidor. Con la fecha que tiene que ser por lo menos dentro de los últimos 180 días. Tienes que incluir lo que le estaba diciendo. El nombre y la dirección que coincide con la información de tu cuenta de vendedor. También tiene que incluir el nombre y la dirección del fabricante o del distribuidor que vamos a utilizar. Mostrar la compra combinada de al menos 10 productos. Siempre tienen que ser por lo menos 10 productos. Si tú quieres omitir la información del precio. Y después ellos están diciendo que ellos, es muy probable que ellos se vayan a verificar o que se vayan a contactar con el distribuidor que tú estás diciendo que te vas a desbloquear. Pero para enseñarle, tú vas a necesitar, te va a llegar algo como esto. Este es el invoice que tú vas a necesitar. Algo así como este que está viendo aquí. Y como podemos ver, aquí está la compañía Frontier Coop. Aquí está toda la información de ellos. Aquí donde dice Payer Infermed Address. Payer Address. Aquí tiene que estar tu nombre y tu dirección. Exactamente como esté en tu cuenta de Amazon. Y aquí también en la dirección, en el delivery de la dirección. Tienes que preocuparte por eso. Que sea idénticamente igual como está en tu cuenta de vendedor. Luego de esto, lo que nosotros hacemos y nos gusta hacer es que subrayamos o lo ponemos así, subrayado. De este color amarillo, el producto que nosotros compramos. Y aquí podemos ver que son 10 productos. Aquí están los precios y todo. Y algo que nos gusta hacerle también para hacerle la vida mucho más fácil a Amazon es que ponemos el Asing. Le escribimos el Asing del producto en Amazon que estamos tratando de desbloquearnos. Entonces esto es exactamente lo que tú necesitas. Luego que tú lo tengas así, todo lo que tú necesitas. Otra cosa que tú vas a necesitar es tú vas a necesitar las fotos. Tú vas a tomar los productos que te van a llegar a tu casa y lo vas a poner de todos los lados. Y le vas a tomar una foto como estás viendo aquí. Por arriba, por abajo, por los lados, por cada lado de frente, por la parte de atrás. De todas formas le vas a tomar la foto. Y esta foto también la vamos a tener que subir. Entonces volvemos una vez más a donde estábamos. Aquí le vamos a dar a que tenemos todo esto. Luego aquí en los archivos. Aquí vamos a seleccionar el archivo y yo voy a ir directamente a donde tengo la factura. Entonces aquí está la factura. Yo solamente tendría que darle a ya la puse. Y luego aquí entonces es donde van las imágenes. Entonces vamos a seleccionarlas todos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a subir las imágenes que le acabo de enseñar. Y luego que ya todas las imágenes están ahí, si tú quieres ponerle algún comentario, le puedes poner el Acing otra vez. El producto que estamos tratando de desbloquear, no que es este que está aquí. Entonces le puedes poner aquí. Y ya lo único que tú tienes que poner es aquí tu dirección de correo electrónico. Que es el de tu cuenta de vendedor de Amazon. Y tu teléfono, que es opcional para si ellos necesitan hacer cualquier tipo de comunicarse contigo. Y lo único que tienes que hacer, lo único que te queda es darle aquí a donde dices entregar. Y ya va a enviar toda la información que tenemos aquí para mandarla directamente a Amazon. Básicamente eso es todo lo que tenemos que hacer. Estos pasos. Pero si tú sigues estos pasos que yo te acabo de dar y los sigues al pie de la letra, tú no vas a tener ningún tipo de problema desbloqueándote en Amazon. Ahora, el último paso, el número 10, es que tú tienes que ser persistente. Amazon es reconocido porque tiene muchísimos trabajadores. Muchas veces sus trabajadores no saben hacer bien su trabajo. Y tú les puedes mandar toda la información como yo te lo estoy detallando en este video. Y ellos te lo pueden rechazar. Pero no te pongas loco o no te pongas triste. Lo único que tienes que hacer es, sube nuevamente toda la información. Porque a veces, créanme, en este mundo de Amazon hemos visto personas que se han desbloqueado hasta con una foto de su gato y de su perro. Créanme que ha pasado. Solamente hay que ser persistente. Si te la rechazan, vuelves a ser, ya tú vas a tener toda la información. Solamente tienes que poner toda la información otra vez aquí en la plataforma de ellos. Y es muy probable que ellos te vayan a probar. Pero solamente ser persistente. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de problema. Gracias a Dios, siempre responden bastante rápido. Pero si te dan cualquier tipo de problema, solamente tienes que poner la información otra vez y no vas a tener problema. Así que, una vez más, muchas gracias por ver este video. Si les interesa que le haga un video paso a paso, pero ya entrándome en la plataforma de Frontier Co-op y buscando un producto exactamente como esté en Amazon, buscándolo en Frontier, haciendo la orden, después tirándole la foto y haciendo todo el proceso completo para enseñarles cómo se van a desbloquear, también lo puedo hacer, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Así que, muchas gracias una vez más por ver este video y nos vemos en una próxima. Chao.